...esperar el anticipo guiado a centros poblados. Como ustedes saben, los embargos que han sido decretados, no solamente por el Ministerio de las TIC, sino también por parte de la Contraloría General de la Nación, es mucho más de lo que se hizo en el anticipo, y lo que esperamos es que esos recursos puedan monetizarse para recuperar esos dineros a las áreas de la región. Pero sin duda el principal reto de la Núñez de la Nación es conectar a las más de siete vías escuelas y colegios rurales que estaban en manos de centros poblados. ¿Qué esperamos nosotros, la delegada de la Ministra Valderrama, que rápidamente se puedan reestablecer después de la generosidad?